El Servicio de Vigilancia Aérea ha realizado hasta el momento 476 horas de vuelo, lo cual se traduce en 260 vuelos ambulancias llevados a cabo desde el 1 de enero de este año hasta el 26 de diciembre. Dichos traslados permitieron llevar a pacientes de todas las edades en condición de salud delicada hasta centros médicos con equipo y personal especializado. Una de las últimas operaciones consistió en la movilización de ese golfito de un menor con dos horas de nacido, que fue trasladado en un avión pues debía ser atendido de manera urgente en el Hospital Nacional de Niños. Los vuelos ambulancias son frecuentes en esta parte del sur del país debido a las condiciones adversas en cuanto a distancias y terrenos que existen.